y acá seguimos disfrutando de camarones al lado de mi moto el Kale R650 con cubiertas de AR puesto porque el desgaste cuando uno va cargado es mucho entonces bueno ahí va, ahí la pueden apreciar es un Kale R650 de la marca Kawasaki para aquellos que no conocen y es una moto para ir a cualquier lado, al fin del mundo a dar la vuelta al mundo, bueno aprovechen suscribirse no se olviden de suscribirse, de darle like que eso nos ayuda mucho para el viaje para seguir poniendo contenido y acá llegó Ana provincia de Chubut, Argentina nos encontramos acá en camarones, acampando disfrutando de la tranquilidad y el buen lugar resulta que vinimos de las rutas por ruta 3 y nos pasaron la información de que nos desviéramos bueno, este desvío fueron 70 kilómetros acá tienen la estación de servicio, lugar para acampar así que es un muy buen lugar para disfrutar en familia, solo, acompañado, en moto, como quieran venir bueno, mañana vamos a hacer este camino de Ripio hasta la reserva natural Cabo 2 Bahías ¡Gracias! 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 ¡Está muy bueno! ¡Muy bueno! Nosotros veníamos caminando por allá, y el camping está allá, o sea que cruzás la calle y estás enfrente del bar, qué lindo, camarones, 70 km de ruta 3, nosotros venimos desde las grutas hasta acá, decimos 550 km, aprox, muy bueno, está muy bueno, está muy muy bueno, miren, miren ahí, miren ahí, miren ahí, muy bueno, miren ahí, 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 miren esto y acá el teléfono miren esto miren esto miren esto miren esto que viene ahí miren esto bueno vamos a seguir caminando por acá entre las piedras a ver por donde nos podemos meter toc estoy con los jotas vamos a intentar bajar caminar un poco ahí por las piedras debería haber traído zapatillas pero estoy curando esto es lo que les decía suelta la piedra suelta hasta acá se había picado el agua miren esto espectacular muy buen lugar miren esto miren esto no sé qué va a salir de toda esta edición pero ay que se ve ah y y ah y 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 estamos acá en el camping camarón en frente a la costa y ya se los mostré esto estoy acá con el encargado y jefe del lugar que es Sandro se los voy a presentar Sandro amigo hola acá Sandro los invita a venir acá al lugar a todos aquellos que no conocen del lado de buenos aires o cualquier parte del país que vengan a este lugar maravilloso hermoso muy económico para acampar y no tenés que caminar tanto para ir a la playa bien atendido ese hermoso lugar el clima acá lo pueden ver y bueno cualquier cosa hablan con Sandro ahora les voy a dejar una foto igual de con los precios y todo buen día buen día gente hermoso día hermoso día bueno hoy nos estamos alistando buen día buen día Ana tomando los mates preparo ya los mates ya estamos casi listos estamos recargando un poco las baterías nos estamos yendo acá 28 kilómetros por ripio le hemos sacado un poco de peso a la moto así vamos más cómodo llevando justo lo que estemos necesitando algo de herramientas un pelador y algunas cositas por seguridad pero principalmente vamos a la reserva natural Cabo 2 Bahías que está a 30 kilómetros acá hay una pingüinera vamos a ver si vemos unos pingüinitos miramos 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 quoi miramos y garnitos La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, vamos a afirmar un poquito Vamos a afirmar un poquito Vamos Vamos a afirmar un poquito Y seguimos, seguimos, seguimos Es lindo lugar Vamos a afirmar un poquito 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 Tengo el momento, mañana ya nos vamos acá de Camarones, vivimos acá en las Pinguleras, estamos en las Pinguleras, estamos agitados, llegamos a todas las caminatas. Está muy buen el lugar, espectacular, todo. Bueno, nada, estamos yéndolo mañana para Caleta Olivia, siguiendo rumbo sur a Sissuaya por Punta 3, vamos a ver si hacemos todo el camino de ripio, o vamos muy cargados, a veces en las curvas es mucho peso para ir logrando con esta moto, con toda la carga, o con cualquier moto, con el carro, vamos a ver, así que vamos para Caleta Olivia, nos vamos a ir a buscar por ahí, y veremos qué pasa, nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Chau. Bueno, vamos para el camping. ¿Uruguayas? Ya nos despedimos. ¿Uruguay? Sí, vamos. A su vez quedamos la llave puesta y todo. Entonces nos vemos en el próximo capítulo.